Música Decomisan elementos del ejército, narcopaquete con 5 kilogramos de marihuana en un camión de Sendexpress. Música Revisa Guardia Nacional, terrenos para cuartel en Piedras Negras. Música Libra a un conductor de camión de volteo que arrolló y dio muerte a ciclista en el ejido Piedras Negras. Música Hayan restos de posible migrante en un rancho del condado de Maverick. Música Se reúne secretario de salud del estado con representantes de laboratorios privados en Piedras Negras. Harán exámenes a nivel local. Música Líder regional de la CTM afirma que paros técnicos en algunas empresas serían solo por un par de días. Música Obispo pide festejar 17 aniversario de la diócesis con gratitud, esperanza y compromiso. Este miércoles concluyen las pre-campañas y plazos para apoyos ciudadanos a candidatos independientes. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. Muy buenas tardes a la audiencia, bienvenidos a su noticiero Telezócalo Vespertino. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. 31 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras y durante el transcurso del día se registrará una temperatura máxima alrededor de 35 centígrados. Las condiciones de cielo permanecen mayormente soleado durante el resto del día. Para esta noche se espera una temperatura mínima alrededor de 20 centígrados. Para este jueves y viernes inicio de fin de semana se esperan de igual manera temperaturas calurosas máximas de 34 a 33 centígrados. Mientras que las mínimas descenderán hasta marcar de 20 a 18 centígrados. Las condiciones de cielo durante los próximos días se mantienen mayormente soleados. Y durante este fin de semana se estaría presentando otro frente frío aquí a la ciudad de Piedras Negras. Que será débil y corto con temperaturas mínimas de 12 a 16 centígrados. Mientras que las máximas de 28 centígrados se mantienen durante este próximo domingo familiar. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Yo le deseo que pase una excelente tarde y que sobre todo se quede con nosotros. No le cambie. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Revisamos los puentes internacionales como solo dejan pasar a los ciudadanos norteamericanos y a residentes legales más. Por si se ofrece a aquellos que van a donar plasma, los puentes internacionales se encuentran prácticamente vacíos. Únicamente los norteamericanos que desean venir a Piedras Negras si se les permite el paso en ambos sentidos. El puente 1 está despejado, pasa prácticamente de inmediato. De igual forma en el puente internacional número 2. Las exportaciones y las importaciones de mercancías se realizan con normalidad. Ha bajado la actividad tanto de agentes aduanales como de transportistas hasta un 70%. También se encuentran despejadas las filas de vehículos comerciales. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También le damos a conocer cómo se adquiere en este día el dólar a la compra. Se reporta en 19 pesos con 50 centavos a la venta en 21 pesos. Bienvenidos a esta subedición vespertina de Telezócalo de hoy, miércoles 25 de marzo del año 2020. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante y a detalle que se ha generado en esta región norte de Coahuila y sur de Texas. Los hablamos con gusto, mi compañera Simona y Alvarado y un servidor, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. También recuerde que los invitamos a estar en contacto con nosotros a través del centro de mensajes. Le recordamos el número 878-122-2222. También podemos estar en comunicación a través del teléfono en el estudio. El número es 7822-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter arroba superchannel guión bajo 12 y vía Facebook diagonal superchannel 12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, la gente de Villa Unión, de Nava, de Allende, de Morelos y Zaragoza. Los invitamos a quedarse en casa, disfrute, analice, tome sus decisiones en base a la información que le presentamos. Es información importante que sirve para tomar decisiones y que la pase mejor y evite toda esta situación de la pandemia del coronavirus. Invitamos también a la gente de Igual Paz, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negras a que se queden con nosotros. Le tenemos toda la información importante y a detalle ocurrida en las últimas horas. También pueden seguir nuestras noticias de manera puntual a través de la página web www.superchannel12.com. Vamos a iniciar con la información policía camina. El día de hoy por la mañana elementos del ejército mexicano lograron el decomiso de un paquete de droga que sujetos enviaron vía paquetería en la empresa Senda Express. Un camión de tres toneladas de esta compañía fue detenido ahí en la revisión, el punto de inspección de rayos X y rayos gamma en el kilómetro 53 de la garita, del antiguo garita en Allende y fue puesto a disposición de la subdelegación de la Fiscalía General de la República aquí en Piedras Negras. Un paquete en donde se enviaba la droga con destino a la frontera fue decomisado por elementos del ejército mexicano en el punto de inspección de la carretera 57. El decomiso se realizó durante la mañana del miércoles cuando un vehículo de la red de paquetería de Grupo Senda se dirigía a esta frontera desde Nueva Rosita y al ser escaneado se detectaron irregularidades. En el camión de tres toneladas tipo torto se veía la leyenda de Senda Express que pertenece a los transportes coahuilense en donde se han decomisado decenas de paquetes de drogas diversas. Al revisar los envíos se localizó un paquete en el cual se enviaba marihuana cuyo peso aproximadamente dio los cinco kilos. La droga, el vehículo y los choferes fueron llevados a la subdelegación de la Fiscalía General de la República. El ejército y la Policía Civil Coahuila han realizado el total de decomisos de droga en los últimos dos años en tanto que se ha visto una inactividad total en operativo de la Policía Ministerial Federal la cual cuenta con grupos de oficiales que solo se dedican a las órdenes de arresto sin más actividad ni resultados. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con ocho minutos y en más información policiaca, un conductor señalado de ser el responsable de atropellar a un ciclista quedó libre. Esta información la confirma el coordinador de agentes del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez. Norberto N., probable responsable de impactar y dar muerte a Santiago Macías Saucedo, de 77 años de edad, en el ejido Piraneras, obtuvo su libertad al llegar a un acuerdo con los familiares de la víctima al pagar los gastos funerarios, además de una indemnización mensual. Así lo dio a conocer el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, que indicó que el caso aún está abierto, hasta en tanto no se cumplan con todos los términos. Bueno, en relación a este asunto, cabe mencionar que este delito de naturaleza culposa es dentro de lo que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este tipo de delito es un delito mediable y por lo cual, una vez que las partes llegaron a un arreglo conciliatorio, se dicta por parte de la gente de investigador que tiene a su caso en este evento, un acuerdo reparatorio en el cual el probable responsable se compromete y entrega una cantidad para lo que son los gastos funerarios, así como una cantidad para efectos de indemnización de reparación del daño, las cuales se estará dando en forma mensual a las víctimas indirectas. ¿Libre ya la persona? Sí, efectivamente, una vez que se lleva a cabo este acuerdo reparatorio, el agente del Ministerio Público dicta el acuerdo de libertad. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Como la gente no puede salir de sus casas, hoy es la recomendación para evitar este contagio, esta propagación del coronavirus aquí en todo Coahuila, y también ante la preocupación de la Fiscalía que no se refleje la realidad en denuncias, ya que la población que es víctima de algún delito no acude a la Fiscalía, porque aparte la dejan ahí afuera agarrando sol de más de 30 grados, ahora van a disponer de un teléfono en donde puedan presentar la denuncia, esto lo informó la Delegación Norte 1 de esta dependencia. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, dio a conocer que como medida de prevención de contagio del coronavirus, la Fiscalía General de Justicia en el Estado habilitó líneas telefónicas 784-2073 y 784-2076 para presentar denuncias de extravío de documentos y placas, aunado a otra serie de prevenciones que se tomaron en el edificio de la Delegación Norte 1. que las personas pueden marcar a esta línea de teléfono en donde va a ser atendido por personal de aquí de la Fiscalía y solicitar su constancia de hecho como extravío de algún documento, ya sea de placas, de licencias de conducir o cualquier otra circunstancia que no amerite o constituya un delito y que una vez que la persona que las atienda les va a pedir sus datos generales o lo necesario para llevar a cabo esa acta y en un momento dado nada más pasar para corroborar esos datos y firmar esa constancia de extravío. Por tal motivo, los teléfonos con los que la Delegación Norte 1 cuenta son 878-42076 y 42073 para que las personas, la ciudadanía en general, pueda llamar y realizar este tipo de constancias. Asimismo, en cuanto a las denuncias, pues al momento de generar el reporte, la Policía Investigadora ya cuenta con las facultades para llevar a cabo el levantamiento de la denuncia y también sin necesidad de que la gente acuda en forma personal, esto es para evitar contingencia de ciudadanías. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 12 minutos y por otra parte, el comisario de la Guardia Nacional llevó a cabo un recorrido para supervisar dos terrenos que podrían ser utilizados para la construcción del próximo cuartel en Piedras Negras. Andrés Ojeda Ramírez, comisario de la Guardia Nacional en Coahuila, visitó Piedras Negras donde se reunió con el alcalde Claudio Bres para revisar, entre otras cosas, las opciones de predios para construir su cuartel permanente. Detalló que se trata de dos terrenos, uno cerca del aeropuerto y otro más a la salida de la ciudad, los cuales supervisó físicamente para verificar la viabilidad de servicios, así como su fácil acceso a vialidades o carreteras de la zona. Detalló que se busca un espacio de cuando menos tres hectáreas para dar pie a una construcción con capacidad mínima de 300 efectivos de planta, pero también a aquellos elementos que estén en trayecto a algún otro punto del país. Estamos ahorita en una etapa de seleccionar predios para la construcción de unas instalaciones para la Guardia Nacional con efectivos que van a estar aquí en Piedras Negras. ¿Cuántas opciones vieron de terrenos? Ahorita tenemos dos opciones, una que está muy cerca al aeropuerto y otra que está, me parece, a la salida de la ciudad. ¿De qué dimensiones están buscando? Estamos buscando una extensión mínima de tres hectáreas. ¿Para cuántos efectivos? Pues queremos que puedan albergar ahí mínimo unos 300 efectivos y que puedan tener capacidad para otros efectivos de la Guardia que vayan de tránsito, que tengan donde alojarse de manera digna. ¿Cuándo se deshidra? Bueno, pues ahorita vamos a ver cómo están las instalaciones, perdón, los predios, qué facilidades de servicios técnicos tiene y a partir de ahí vamos a entrar a una plática. Ojeda Ramírez detalló que ya se tiene un anteproyecto del cuartel que se construiría, que es el mismo modelo que se está desarrollando en otras partes de México, por lo que solo se espera la definición del terreno. Una construcción permanente, una construcción formal, y debe tener alojamientos para todo el personal, parques de vehículos, talleres de mantenimiento de vehículos, comedor, un lugar donde el personal de la Guardia Nacional haga toda la vida de un cuartel, por así decirlo. ¿Ya se tiene un anteproyecto o se esperará tener la opción de terrenalizar? Ya los anteproyectos ya están todos en la Guardia Nacional, ya en otros estados de la República se están construyendo los otros tipos de cuarteles para la Guardia Nacional, que son las mismas características, y solamente se va a replicar aquí ese proyecto. Con imágenes de Salvador Hernández, para Superchannel 12, Armando López Capetillo. La información que se genera tanto en el municipio de Acuña como en los cinco manantiales, mira, esta mañana se movilizaron los elementos de bomberos en el municipio de Acuña, luego de que se reportara el incendio de un camión que transportaba basura industrial, es un camión de la empresa Pasa, es promotora ambiental de la laguna, el cual se incendió cuando retornaba de recolectar la basura del campo eólico allá en el municipio de Acuña. Esto fue complicado, atender el incendio por parte de los elementos de bomberos, ya que se trataba de basura industrial, muchos desperdicios que se tenían en el contenedor de esta unidad. Los datos que se proporcionaron fue de que el vehículo sufrió una falla mecánica, aparentemente una fuga de combustible y eso provocó que el camión terminara convertido prácticamente en chatarra. Los bomberos hicieron maniobras para evitar que se generara alguna contaminación por el derrame de esta basura que transportaba con destino al relleno sanitario de allá del municipio de Acuña. En otra información, esta mañana también ocurrieron dos accidentes por separado ahí en el municipio de Morelos, un vehículo con placas de Texas, modelo Dodge Neon. Sufrió una salida de carretera. Esta unidad era conducida por la señora Dulce Ortiz Aguilera, de 35 años de edad, con domicilio en la colonia Los Manantiales. Elementos de la policía de Morelos atendieron el accidente. No se reportaron lesionados, solo sufrió golpes contusos y causó daños importantes al patrimonio municipal que deberá de atender esta responsable del accidente. En otro accidente también un conductor sufrió la descompostura de su vehículo. Aparentemente se le zafó el eje de esta camioneta tipo minisub, en la cual sufrió una salida de carretera justo en la entrada del municipio de Morelos. En ambos no se registraron lesionados de gravedad, pero sí golpes contusos y se requirió la intervención de las autoridades del municipio de Morelos. Una de la tarde, 17 minutos. Con esta información nos vamos al primer corte comercial. Antes le tenemos la siguiente recomendación con Miguel Ángel Pérez. En Chevrolet Río Grande encuentras vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. Sistema OnStar con respuesta automática en accidentes. Asistencia en el camino, además de Wi-Fi 4G LTE. Múltiples alertas al manejar como cruce de peatones. Punto ciego, sensores de reversa. Múltiples bolsas de aire y barras de seguridad en caso de colisión. Chevrolet Río Grande, Find New Roads. Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba. Ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien. Que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE Para que mi familia esté bien, mejor el PRI. Por mi seguridad, mejor el PRI. Por mi salud, mejor el PRI. Por mi chamba y la de todos, mejor el PRI. Está claro, con el PRI ganas más, tienes mejores servicios, paz y tranquilidad. Y sobre todo, vives mejor. Mejor el PRI, porque ser PRIistas nos define. PRI Coahuila El desempleo aumenta, nuestros jóvenes carecen de oportunidades y los salarios no alcanzan. La vieja política en Coahuila lleva más de 80 años mintiendo, engañando y empobreciendo a nuestro Estado. Hasta cuando, todos los Estados gobernados por el PAN, contamos con los mejores índices de empleo, oportunidades y desarrollo humano. Llegó la hora de cambiar Coahuila. Somos gente de Acción por México. Somos PAN. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. ¿Alguna vez has pensado en el mundo que les vas a dejar a tus hijos? No tires basura. Hagamos conciencia. Hagamos cultura ecológica. Por una ciudad limpia. No tires basura. No tires basura. Una de la tarde con 21 minutos. Estamos de regreso en esta emisión vespertina de Telezócalo. Y vamos a la vía de comunicación en este momento con nuestro compañero Eleazar Ibarra con su reporte desde la ciudad de Igolpaz. Muy buenas tardes, Eleazar. ¿Qué tal? Sí, bueno, y Francisco, audiencias de Supervisión. Muy buenas tardes. Para darles a conocer que el consulado de México en esta ciudad fue notificado por parte de la patrulla fronteriza del hallazgo de restos óseos, restos humanos allá en un área de monte cerca del rancho Comanche. Al norte de esta frontera, de acuerdo a la información del consul Ismael Naveja Macías, pues se tiene la presunción de quién pudiera tratarse. Sin embargo, pues hay que esperar todavía los resultados de los exámenes forenses a que están siendo sometidos precisamente los restos. Específicamente es un cráneo y por difícil que parezca lograr su identidad, el funcionario diplomático dice que tienen por ahí alguna información importante de quién pudiera tratarse. Pero hay que esperar todavía los resultados de los forenses allá en Larero, en el condado de Hueb, a donde fue transportado precisamente el cráneo del cráneo humano. Información que da a conocer precisamente el consulismo de Naveja Macías esta mañana. Hablando del tema del coronavirus, los casos que se tienen pendientes aquí en la ciudad de Igolpaz, hasta información que diera a conocer más reciente el mayor Luis y Fuentes, su última conferencia el día de ayer por la tarde. Todavía esta mañana las autoridades han confirmado que solamente se tienen cinco casos pendientes de saber los resultados. Hay, como ya es sabido, pues uno positivo a quien se le mantiene, a la persona en cuarentena, todavía en su domicilio de proceso, para conocer el resultado de cada caso. Dice el mayor que se tardan alrededor de una semana, pero son dos exámenes los que se le practican a cada persona dentro del periodo de cuarentena, que son los catorce días, y hasta aquí ya se tienen los dos resultados hechos de conocimiento, es cuando ya se descarta que el caso sea, o en su caso positivo, o en su caso negativo. Así que pues por ahora, y no han surgido nuevos casos, es lo que dice la autoridad, de acuerdo a información que ha proporcionado precisamente el Departamento de Seguridad de Salud, pero en el estado de Texas. Estamos pendientes porque hoy por la tarde habrá otra conferencia de prensa para actualizar la información respecto a si han surgido nuevos casos en estas últimas horas. Esa es la autoridad. Muchas gracias, Eleazar, por su reporte. Muy buenas tardes. Gracias. Y tenemos una información importante para los jóvenes que se encuentran en este momento realizando su servicio militar nacional allá en el 12º Regimiento de Caballería Motorizada de la Sedena. El día de hoy ha informado que debido a la problemática del coronavirus y con el objeto de evitar la transmisión de este virus, se suspenden las actividades sabatinas del Servicio Militar Nacional de los días 28 de marzo, así como 4, 11 y 18 de abril. Se espera reanudar las actividades del Servicio Militar Nacional el sábado 25 de abril del presente año. Esto, en caso de requerir mayor información, los jóvenes o los padres de estos jóvenes a favor de llamar al 878-115-8814. Se suspende por los próximos cuatro sábados el Servicio Militar Nacional allá en el Regimiento de Caballería de la Sedena. Una de la tarde con 25 minutos y el Secretario de Salud en Coahuila, el doctor Roberto Bernal, se reunió con representantes de laboratorios privados. La intención es el poder realizar y tener capacidad para realizar pruebas. Esto en toda la entidad de Coahuila. Escuchemos esta información. Atendiendo las indicaciones del gobernador de aumentar la capacidad en el Estado de realizar pruebas para la detección de COVID-19, el Secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, se reunió con representantes de laboratorios particulares, los cuales serían certificados por la dependencia a su cargo, para que puedan efectuar tales exámenes. El doctor Bernal Gómez, quien se hizo acompañar de un infectólogo, un patólogo y un maestro en biología molecular, estableció que la Secretaría de Salud puede hacer hasta 40 pruebas diarias para detectar casos de coronavirus, por lo que al certificarse laboratorios particulares en varios municipios, la capacidad aumentaría hasta 150 por día o más. Ahora venimos aquí, vamos a evaluar todos los posibles laboratorios que tengan capacidad para hacer el diagnóstico coronavirus. Vamos a Monclova, vamos a Altillo y el día de ahora debo tener una conclusión de quién es, de qué capacidad tenemos. Independientemente, la Secretaría de Salud tiene capacidad para 40 pruebas diarias que se meten a una sola corrida y van a salir juntos y hay veces que no entran las 40, pero tenemos esa capacidad, yo espero para el fin de semana tener capacidad para unas 100. Entonces estamos pensando poder rastrear alrededor de 150, 200 pacientes diarios. No obstante, el Secretario de Salud declaró que aquellos laboratorios privados que sean certificados y que emitan resultados positivos de coronavirus serán corroborados por el laboratorio estatal e inclusive los que den negativos, pero que el estado de salud de la persona sea grave también serán confirmados por la Secretaría de Salud. El titular de salud en Coahuila fue tajante al asegurar que solo se certificará a los laboratorios particulares del estado que sean viables para poder hacer pruebas de detección de COVID-19. Los laboratorios que los certificamos para hacer esto, nosotros vamos a seguir teniendo el control. Los positivos nos los van a pasar a nosotros y nosotros los vamos a corroborar. Los pacientes que salgan negativos, pero que estén graves, aunque salgan negativos, los vamos a corroborar. Y aleatoriamente, de acuerdo a nuestra capacidad, vamos a evaluar un 10 o un 20% de los pacientes negativos de los laboratorios particulares. Entonces, es un trabajo muy fuerte, muy intenso que se está haciendo por parte del gobierno de Coahuila. Y bueno, esperamos que es la única forma de controlar esta enfermedad, ¿no? Hacer el diagnóstico. Hacer el diagnóstico es lo más importante a nivel mundial. Hacer el diagnóstico y aislar a las personas que tengan la enfermedad. Esa es la razón de que yo esté aquí. ¿Estos 150 serían solo en la jurisdicción sanitaria o en todo el estado? En todo el estado. Son 150 a 200 diarios. En una semana, pues ya rascamos a mil, ya está bastante bien, ¿no? Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12. Edmundo Garzalara. Hace unos momentos se acaba de liberar el reporte del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19 se mantiene Coahuila con 12 casos, 11 bajo vigilancia y uno ya dado de alta. No hay nuevos casos de COVID-19 en Coahuila. Vamos con más información. Sin una declaratoria de emergencia a nivel nacional, comentó un abogado especialista en temas laborales, los paros técnicos que determinen las empresas deben ser mediante acuerdo entre el sindicato y la propia empresa. Debido a que todavía no hay una declaratoria del gobierno federal para suspender labores productivas, los paros que se den en las empresas serán producto de los acuerdos entre los patrones y los trabajadores o, en su caso, el sindicato. El abogado laboral Luis Roberto Jiménez Gutiérrez señaló que lo importante es buscar, por un lado, no saturar ni colapsar los servicios de salud por COVID-19 y, por otro, tratar de garantizar la subsistencia de las fuentes de trabajo. Por ello, consideró que además de los paros generales, las empresas pueden aplicar esquemas como adelantar vacaciones a los empleados que se pueda o bien reasignar personal a actividades diferentes como la sanitización. Jiménez Gutiérrez consideró que además de la emergencia sanitaria que se está viviendo, es importante no perder de vista que si no se toman las medidas adecuadas se puede presentar una emergencia económica. Por ello, consideró que estos paros y medidas permitirán prolongar el rango de prevención de contagios, esperando que ese lapso pueda ser suficiente para retomar, aunque sea en parte, las actividades productivas. Estamos ahorita en marzo. Hay trabajadores que van a tener vacaciones en este año. Bueno, las personas que van a tener vacaciones de abril a diciembre, por decir un ejemplo, pues yo, patrón, les adelanto una semana o les adelanto dos semanas, dependiendo de la antigüedad de cada trabajador. Y si les adelanto vacaciones y salen ahorita de vacaciones, va a resultar que por lo pronto van a tener 10, 12 días de vacaciones con sueldo íntegro. No una parte del sueldo, sino todo. Y el patrón también se beneficia o se perjudica menos, porque por lo pronto, este dinero que voy a tener que pagar por vacaciones, en lugar de pagarlo en agosto, lo voy a pagar ahorita en abril. Pero es el mismo dinero, va a ser la misma cantidad. O bien, en lugar de a unos les puedo dar vacaciones, a otros, en lugar de que estén 50 personas juntas, pues ¿cuántos puedo separar? ¿A cuántos puedo dedicar actividades diferentes para darle una sanitación que se llama, verdad, a las empresas? A todo lo que implica, lo que cogen los trabajadores cuando laboran, cuando salen, cuando se comunican con sus compañeros. ¿A qué personas, a cuántas podemos dedicar a otras actividades? Y luego, ¿a cuántas podemos llevar a un paro técnico? ¿Y a cuántas podemos dejar laburando? Entonces, se puede diversificar la forma de hacer menos difícil para el trabajador la suspensión. Con imágenes de Salvador Hernández, para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Ahí está el tema de los paros técnicos, sin duda es un asunto preocupante, pero que de verdad debe tomarse en cuenta las disposiciones del gobierno federal y también lo que señalan las autoridades a nivel estatal. Hoy salió el decreto presidencial en donde las empresas que tengan trabajadores de más de 65 años, 65 y más mujeres embarazadas o con algún padecimiento crónico, se van a su casa un mes con goce de sueldo. Sí, en el caso particular de Piedras Negras, por ahí ya se emitió un comunicado por parte de la presidenta de Index, del Consejo de la Industria Maquiladora y de Exportación y también ya plantea una postura ante este escenario y comenta que se podría esperar en los próximos días que se repita esta situación de paros en otras empresas. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial, antes una recomendación con nuestra compañera Gaby Galindo, no le cambie, está en su edición vespertina de TeleZócalo. Conagas te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagas contamos con el servicio guardián las 24 horas del día, llámanos al 7820085. El gas más seguro es el gas natural, Conagas. Las medidas para prevenir el contagio de algún virus son, al estornudar, cubre tu nariz y boca, evita saludar de mano, beso o abrazo, usa gel antibacterial, lava tus manos con agua y con jabón y consume diariamente frutas, verduras y agua natural. Estar informado es saludable. Gobierno Municipal de Piedras Negras. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Para proteger tu integridad y la de los demás, respeta los señalamientos de tránsito, semáforos, altos, ceda el paso, prohibido estacionarse, límites de velocidad, entre otros. Hagamos cultura vial, por el bien de todos. Estudia tu secundaria o bachillerato en dos años en Colegio Vizcaya Piedras Negras, donde integramos valores para construir el mañana. Gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres, talleres lexicortográficos y educación ambiental. Inscríbete a secundaria y bachillerato, Colegio Vizcaya. Infórmate al 783-3336 y sé gente Vizcaya. 100% de descuento en la inscripción pagando tu primera mensualidad de agosto. Válido hasta el 31 de marzo. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP. Energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergas Carburación. sub indo by broth3rmax Estamos de regreso a la tarde de 36 minutos, 32 grados la temperatura en Piedras Negras. Viendo la tabla de cómo va la pandemia del coronavirus a nivel mundial, vemos en Estados Unidos 61 mil casos positivos de coronavirus. Es impresionante el número de casos en Estados Unidos. Se entiende por la capacidad económica de movilidad. Este tema se dio justo una semana de vacaciones en Estados Unidos. También así ocurrió en China cuando era el año nuevo en China. Por eso en Estados Unidos también este elevado número de casos, 61 mil 179 casos con 849 fallecidos. No entendemos el por qué el gobierno federal no ha cerrado también la frontera en este caso para el acceso de norteamericanos. Es más probable que ellos puedan traer de allá hacia Coahuila o hacia México personas contagiadas y que se genere también una situación por casos importados. Vamos con nuestro compañero Salvador González, quien se encuentra ahí en la colonia americana, allá pegada al río Bravo. Chava, buenas tardes. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Francisco, te saludo con mucho gusto ya en esta tarde. Muy buenas tardes a la audiencia de Tocalo Vestantino. Efectivamente, Francisco, vecinos de Chile del sector, de Avenida Reforma, a la altura de Cúcecón y Nezahualcóyotl, aquí como bien mencionas, en Colonia Americana. Tienen un problema. Resulta que esta negociación de abarrotes pequis se conectaron de forma ilegal, así señalan los vecinos de la zona, de forma ilegal a la red de agua potable. No se conectaron bien y el problema, aparte de que hay una mala reconexión de agua potable, se registra una fuga de la misma del vital líquido, lo que ha provocado, bueno, que la corriente de agua busca salida y afecta a vecinos aledaños. Aquí el punto donde nos encontramos, que es Avenida Reforma número 800. Entonces, Reforma 800 es donde se genera este problema, por lo que piden... Primero que nada, señalan los vecinos, que si te vas a conectar, pues te vas a conectar, pues te vas a conectar bien y evita este tipo de fugas de agua potable. Segundo, se les llamaron al Chimas para que puedan atender este problema que ya invadió patios, los clientes de domicilios, en la misma dirección, es Avenida Reforma número 800, México. Ahí está la chamba para la gente de Mario Rincón Arellano, las conexiones clandestinas para que, como cualquier otro negocio, debe de pagar su contrato del Sistema Municipal de Aguas y Sanamiento, también pagar por las descargas y ahí por lo que vemos, o le cortaron el agua desde antes de la salida ahí a la vivienda y se quiso conectar ahí y también contrató a un pésimo plomero porque le dejó ahí la evidencia y ahora deberá de pagar, aparte del contrato, una multa importante y un cálculo del consumo que haya tenido durante las semanas o los meses que se conectó en forma clandestina, Chava. Sí, definitivamente, como bien señala, la forma irregular de conectarse al servicio de agua potable. Bueno, pues eso es lo que nos comentaba, justamente desde los vecinos de aquí del sector. Por ello, la petición ciudadana, que afecta también a vecinos en el tema de la fuga de agua que se está generando, aquí en la calle Reforma 800, unos metros antes de llegar a la calle en el San Juan Coyos. Gracias, Chava, por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Faltan 21 minutos a las 2 de la tarde. ¿Qué es lo que opina Leocadio Hernández? Él es el representante de la CTM en la región sobre estos paros técnicos que se han confirmado en empresas como Lear y también como Fujicura. Él señala que no son derivados a la pandemia. Veamos qué dice. Hasta el momento son solo ciertas áreas de producción y no toda la plantilla laboral de las empresas Fujicura y Lear las que estarían entrando en paros técnicos a partir de este miércoles, medida que aplicaría solo por unos cuantos días. Así lo informó el líder regional de la Confederación de Trabajadores de México, Leocadio Hernández Torres, quien reconoció que ello se debe estrictamente al paro de las armadoras en Estados Unidos y no derivado de la pandemia del COVID-19. Y en forma parcial, no total, sin tampoco ya ser alarmistas, donde sí se está recurriendo a los paros en algunas áreas, no en forma total, donde X trabajadores, tanto de planta 4, planta 1, sí van a estar tres o cuatro días como un paro técnico por lo pronto. Así mismo en Fujicura, que se está manejando con los trabajadores, algunos que yo estoy recomendando, algunos a cuenta de vacaciones los que quieran, algunos otros como paro técnico según la decisión de los trabajadores, también para que también unos días se paren. Esto nada más es algo provisional, no sabemos más adelante que las cosas cómo vienen. Dijo que se habló con los trabajadores que se verán afectados para comentarles que su suspensión se debe a la baja en la producción, teniendo con ello el goce de medio sueldo con sus prestaciones íntegras, como lo marca la ley en situaciones como esta. Hernández Torres dijo que de acuerdo al decreto de salud, todo aquel trabajador que tenga algún padecimiento como diabetes o hipertensión se va incapacitado a casa recibiendo su salario completo. No es ahorita, una cosa es la pandemia, que el gobierno detecte que ya todo se para, se va todo mundo a sus casas, donde el patrón tiene la obligación de pagarles hasta por 30 días, según el decreto o lo que determinan las autoridades de salud, con un salario mínimo diario, salario mínimo de acuerdo a la localidad, ¿verdad? Nosotros estamos manejando ahorita por falta de materia prima, que es diferente, que ok, ok, si quieres, si es a consecuencia de que las armadoras ya pararon, porque traen problemas mucho más serios hasta ahorita aquí que nosotros aquí en México. Hablo de Italia, hablo de Alemania, hablo de Estados Unidos y no meto a China, ¿verdad? Pero tenemos aquí plantas que trabajan también sobre todo para marcas japonesas. Entonces, sí, 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 no es por la cuestión de la pandemia. Las empresas han estado cubriendo todas sus, cumpliendo con sus obligaciones, de acuerdo al decreto de salud, de mandar a los incapacitados, a las personas y a las personas que tienen diabetes, a sus casas, pagándoles el sueldo completo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Miren, los autores de salud aquí en la región norte de Coahuila, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del municipio de Pedra Negra, ya se pusieron de acuerdo para que la clínica 79 tenga nueve consultorios disponibles para, si se requiere en esta fase 2 de la pandemia del coronavirus, se atienda exclusivamente a casos sospechosos, a personas que presenten problemas o los síntomas del coronavirus. Se trata de nueve consultorios que tendrían capacidad para atender hasta 200 pacientes por turno. A partir de este miércoles, la unidad de medicina familiar 79 del IMSS implementa un nuevo modelo de consulta e ingreso a las instalaciones para tener un mayor control de pacientes que presenten infecciones respiratorias agudas que pudieran ser asociadas con el COVID-19. El director de la clínica, Juan David Martínez, señaló que este protocolo se implementa teniendo instrucciones del gobierno federal de mantener una sana distancia entre los ocho vientes, por lo que pidió a pacientes que acudan a consultar por presentar tos, gripa u otro tipo de infecciones respiratorias, lo hagan por la puerta de urgencias o atención médica continua. Martínez Castro señaló que en el caso de pacientes que acudan a cualquier otro trámite, a cualquier otro tipo de consulta o exámenes de rayos X, así como de laboratorio, o bien a realizar trámites de filiación, podrán ingresar por la puerta principal. En este último caso, reiteró el llamado de no acudir personas que no vayan a consultar o a realizar cualquier otro trámite, a menos que vayan a asistir a un menor, adulto mayor o discapacitado. El director de la clínica 79 del IMSS dijo que dicha unidad ya habilitó consultorios, área de espera e inclusive baños especiales para personas con infecciones respiratorias, mientras que el resto deberá acatar las medidas de una sana distancia mientras son atendidas. La población sana estamos invitándola a que acuda por la puerta principal de la unidad para poder dirigirla a esa cita o a ese estudio requerido por su enfermedad, en este caso rayos X, laboratorio, un eco, lo que necesite. Y a la población con alguna sospecha de padecimiento respiratorio, que entre por la puerta trasera. En la puerta trasera tenemos el triage para que en determinado momento esos pacientes sean dirigidos hacia los consultorios que están asignados para su atención o sean en determinado momento dirigidos hacia la atención de urgencia que requiera cualquier paciente. Por ejemplo, algún paciente que en determinado momento durante la noche requiera atención por una herida o por una situación de una descompensación metabólica de la diabetes o algo, podrá entrar por esa puerta pero se dirigirá inmediatamente hacia el área de urgencias que siempre ha sido. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. No es exagerar, ¿no? Es prepararse. Sí, es muy importante el que veamos y que también ahí se despejaron algunas dudas del doctor para personas que nos preguntan que si pueden ir a hacer otros trámites como trámites de incapacidades. Usted puede ir sin problema. Si tiene una justificación por el que usted acude al IMSS, lo van a atender de manera oportuna. Así es. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. No le cambia, está en su edición vespertina de TeleZócalo. No le cambia. No puede ser que justo ahorita no haya agua. Muy buenos días, señorita. Estoy sin agua. ¿Cómo? ¿Dónde recibo yo? No, no puede ser. Es imposible, yo siempre pago el tiempo. ¿Mi ingeniero? ¿Qué hay, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ingeniero? Ya le ando, no me cortes ahorita. Lo que pasa es que ya son dos meses de retraso. Sí, yo sé, estoy enterado que debo un par de facturas, pero ¿cómo le podemos hacer? Dime. Le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua, ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas. Este, este, se factura y sobre todo lo más importante, se potabiliza el agua. No, es correcto. Ustedes están aquí haciendo su trabajo. Yo no quiero venir a molestarlos. Fue una disculpa. Yo me encargaré de mis recibos. Gracias. Hasta luego. Paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido. Cimas. Estamos trabajando. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Es momento de hacer una pausa. Hoy, es mejor quedarse en casa para pronto volver a sonreír y festejar. Para pronto volver a ver a todos tus amigos en la escuela. Para seguir juntos en familia. Hoy, hoy es momento. Quédate en casa. Si tengo que salir de casa a trabajar, tomo las medidas de prevención. Si hay que ir al supermercado o al banco, papá o mamá pueden ir solos. Abuelos, se quedan en casa con los nietos. Hoy es momento de unirnos por Piedras Negras. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos mi amor. De Gasco, es de quien hablo yo. Donde se genera confianza, yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza, es Gasco. Winstar Gasolineras, la mejor experiencia en cada carga. Donde se genera confianza, la mejor experiencia en cada carga. Faltan 10 minutos a las 2 de la tarde. Estamos en la recta final de esta emisión informativa y nos están preguntando por qué no leemos sus mensajes. Brevemente, nada más resumir algunos de los mensajes, comentarios que nos envían. La razón por la que siguen permitiendo el ingreso de personas que vienen de Estados Unidos a México por los cruces internacionales, a diferencia de los ciudadanos mexicanos o residentes fronterizos que no pueden pasar por disposición de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Lo cierto es que aquí en México esto podría proceder cuando tome esa determinación el gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Al momento no se ha precisado nada en ese sentido. También nos hablan sobre repercusiones de pérdidas de empleo para aquellas personas que ya tienen esta preocupación. Les sugerimos mantenerse informados, estar tranquilos. Por ahí ya hemos visto posturas del sector empresarial, también del sector sindical. Y seguramente le estaremos actualizando la información tan pronto vaya fluyendo. Y en relación a los servicios médicos, también veíamos como en el IMSS ya se están preparando. De la misma manera ocurre en el Hospital Salvador Chavarría. También tienen un área destinada para la atención de posibles pacientes de COVID en caso de presentarse en piedras negras. El Hospital General Salvador Chavarría está listo para atender a los pacientes con síntomas del COVID-19, ya que tiene personal capacitado para atenderlos en el módulo TRASH, ya conoce la doctora Elba Rosario Tello. La directora del Hospital General dijo que hasta el momento no se tiene ningún paciente hospitalizado por el COVID-19, pese a que llegan a diario pacientes con síntomas parecidos, pero todos ellos han sido descartados. El módulo TRASH está equipado y con personal capacitado para atender a las personas que llegan con malestares que se relacionan con el coronavirus. Sí, así es. Bueno, continuamos trabajando lo que vienen siendo los filtros, ¿verdad? En la entrada tenemos personal de seguridad que le brinda orientación al paciente, para que si es un paciente con problema respiratorio, lo dirige hacia las carpas blancas que se encuentran aquí en el exterior del estacionamiento y que ahí sean valorados por personal capacitado. Si en caso de que el paciente no tenga problema respiratorio, lo redirigen a lo que anteriormente era considerado la consulta externa y donde ahí habilitamos para el manejo de pacientes no respiratorios. Hasta ahorita no tenemos internado a ningún paciente por COVID. Hemos recibido pacientes que han venido con problemas respiratorios, pero no reúnen las características que nos aseguren que se trata de un cuadro secundario a COVID, por lo cual hasta el momento no tenemos ningún paciente grave internado por este padecimiento. Bueno, pues prácticamente ya la OMS nos declaró que estamos en fase 2 y recientemente el subsecretario de salud declaró que ya estamos en fase 2. Entonces, si nosotros ya estamos listos, desde hace, como ya saben ustedes, desde hace varias semanas estamos trabajando los filtros. Si llega alguna persona con problema respiratorio, se le dan las indicaciones. Si no tiene insuficiencia respiratoria, se envía a su domicilio que guarde el aislamiento correspondiente con las medidas de seguridad ya conocidas por todos. Con imágenes de Tomás Escareño para Superchannel 12, Hilda Aguilar. Quienes celebran el día de hoy su 17 aniversario de conformación de la diócesis, son la feligresía católica, el obispo de Piedras Negras, el obispo de esta diócesis, que abarca desde la región carbonífera hasta el municipio de Acuña, pasando por los cinco manantiales, invitó a los feligreses a celebrar este aniversario con gratitud, esperanza y compromiso. Al celebrarse este 25 de marzo, el 17º aniversario de la fundación de la diócesis de Piedras Negras, y de su nombramiento como primer obispo, Monseñor Alonso Garza Treviño exhortó a la feligresía a celebrarlo con una triple actitud que permita seguir creciendo en todos los sentidos esta sede eclesiástica. Al traer un mensaje publicado en las redes sociales de la diócesis, en la que se difunden imágenes de su llegada a Piedras Negras en 2003, Garza Treviño expresó su profundo agradecimiento a todos los que han colaborado para lograr lo que hasta este día se ha alcanzado. El obispo de Piedras Negras llamó a los fieles a vivir este aniversario de la diócesis con gratitud, esperanza y compromiso, para continuar con el impulso que se necesita para lograr todas las metas trazadas. Garza Treviño reconoció que durante este año se está viviendo una situación de emergencia por el coronavirus, por lo que reiteró el llamado a atender las indicaciones de la Secretaría de Salud, tal y como lo está realizando la propia diócesis. La primera actitud es la de la gratitud. Agradecerle a nuestro buen Dios que nos ha permitido a lo largo de estos 17 años caminar, trabajar y extender su reino, viendo hacia atrás el camino recorrido y viendo hacia adelante lo que está por venir. Llenarnos de esperanza para decir, tenemos que seguir consiguiendo todas las metas que nos hemos propuesto. Y finalmente, la tercera actitud, después del agradecimiento y la esperanza, es el compromiso. Hoy hacemos el compromiso de continuar adelante. Todos juntos, todos los que formamos esta gran familia de la diócesis de Piedras Negras, comprometámonos a seguir adelante en todo lo que nuestro Señor quiera y en todo lo que nuestra sociedad y nuestros fieles necesiten. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Faltan cuatro minutos a las dos de la tarde. Ahora vayamos con el reporte de Jorge Ernesto Viñals desde Univisión Canal 41 de San Antonio, Texas. ¿Qué tal amigos de Super Channel 12? Les saludo a Jorge Ernesto Viñals de Univisión 41. Aquí la información más relevante. Les cuento que un pasajero está muerto y un conductor detenido tras un accidente registrado el martes por la carretera 1604. Según la policía, el conductor estaba intoxicado y ahora está enfrentando cargos criminales. Estamos a la espera de conocer su identidad. También les cuento en relación al coronavirus, que ya estamos aquí en San Antonio, en una orden de quedarnos en casa, a excepción de esas personas que tengan trabajos denominados como esenciales, es decir, trabajos que sirvan al público durante este tiempo de crisis. También se les permite a los residentes salir a hacer ejercicio, caminar siempre y cuando mantengan esta distancia social que se pide de seis pies. Y también estamos a la espera de conocer más detalles sobre este acuerdo al que llegaron autoridades en Estados Unidos sobre el estímulo económico. Se habla que a raíz de esto se estarían enviando cheques de hasta $1,200 dólares a muchos estadounidenses. Por supuesto, seguimos muy al pendiente. Soy Jorge Ernesto Viñals. Regreso con ustedes. 32 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras durante el transcurso del día. El termómetro aumentará hasta marcar una temperatura máxima alrededor de 35 centígrados. Las condiciones de cielo para el día de hoy mayormente soleado durante esta noche despejado y una temperatura mínima de tan solo 20 centígrados. Para este jueves y viernes ya a inicio de fin de semana se esperan temperaturas calurosas de 34 a 33 centígrados en máximas por las noches de 20 a 18 centígrados. En cambio, este próximo fin de semana se presentará de nueva cuenta otro frente frío, pero débil y corto, con temperaturas mínimas de 12 a 16 centígrados. Las máximas de 28 centígrados con cielos mayormente soleados para este fin de semana. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Yo, como siempre, le deseo que pase una excelente tarde. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Revisamos el puente internacional número 1. Se encuentra despejado, prácticamente llega usted directo a las casetas de aduanas e inmigración por esta restricción para los ciudadanos mexicanos de cruzar hacia Estados Unidos. Ahí vemos algo de fila, está retrasando, poquita fila, pero menos de 10, 15 minutos el tiempo de cruce. Vamos a revisar el puente 2. Ahí tenemos la vigilancia en la guardarraya, en el puente, en los límites. El resto del cruce está despejado, prácticamente despejado. Están únicamente los vehículos comerciales. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Es así como llegamos a la parte final de este, es un noticiero de Telezócalo, Espertino. Por eso agradecemos que se haya informado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, también gracias por sus comentarios, por sus mensajes. Que pasen una excelente tarde. Buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes y buen provecho.